Con el auspicio de Triumph Motorcycles y Ford Chile, presentamos edición limitada, autos, motos y pasión. Clásicos, convertibles, primavera, hoy día, la viga del recuerdo, un Mercedes-Benz SL560 del 87 y un Mustang, como no, la leyenda de Ford, la más grande, del 67. Desde ahí les vamos a contar de la actualidad, una marca nueva que llega, vamos a estar probando una moto espectacular en un paseo por las cuestas de Casablanca y muchas, muchas sorpresas. Aquí comienza el número 27, capítulo de edición limitada, autos, motos y pasión. Ya cumplió 33 años y está como cuando todo comenzó. Fue un honor registrar la especial historia de este Mercedes-Benz del año 1987. Hermoso convertible, propiedad del coleccionista Martín Durruti. Para que lo entendamos bien, el 560 SL es descendiente directo de la venerable clase SL Roadster de dos asientos y coupés que datan del año 1954. A mediados de los 80, y es el caso de nuestra estrella clásica de hoy, estos autos montaron motores de 8 y el 560 SL colaboró para que la marca de la estrella devolviera las vitrinas a los coches más potentes tras vivir la crisis del petróleo de los años 70. Con este Mercedes-Benz 560 SL convertible, el fabricante alemán de algún modo mira a sus bellas líneas del pasado. Aunque como veremos, la tecnología situó a este ejemplar como todo un adelantado a su época. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Mercedes-Benz, como tantos fabricantes, vivió un tiempo de pruebas, experimentaciones, reconstrucción y nada de corto. En su caso, de 7 años. Fue así como en 1952, Mercedes-Benz destapó el Coupé 300 SL, gigantesco e inmortal hito con su motor de 3 litros, 175 caballos de fuerza y puertas a la de gaviota que abren verticalmente. Sobre finales de los 50, debuta el Roadster 300 SL, toda una horma de futuro base para los modelos contemporáneos de la clase SL. Y así, hasta la génesis de este rojo descapotable. Porque fue en septiembre de 1985, cuando Mercedes-Benz lanzó sus 560 SL, que marca un gran avance para los compradores de los Estados Unidos, ávidos consumidores y fanáticos de los motores de 8, tal cual ocurre con este coche. El aluminio mandó en su estructura monocasco. Tenemos entonces un auto con un motor de 5.6 litros, de 8, con 230 caballos de fuerza y un poderoso torque cercano a los 400 Nm. ¿Qué significa eso? Directo, simple. Podemos ir a una elevada velocidad. Imaginemos unos 160 km por hora y la aguja del tacómetro mostrará que el robusto motor apenas pasará de las 3.000 vueltas en el tacómetro. La caja automática, en tanto, es de 4 marchas y la tracción lleva su fuerza al eje posterior. Más allá de su apariencia setentera, este Mercedes-Benz del año 1987 es un adelantado, dijimos, para su época, sobre todo en materia de ingeniería. Escuche, ya tenía. Cuando la gente se preguntaba qué es eso, bueno, airbag, frenos ABS, discos en las cuatro ruedas, sistema de inyección y control crucero. Sigamos conociendo. Un tremendo evento de las motos, iba a tener representación chilena en Roma, íbamos a estar en Madrid, la pandemia dijo otra cosa, pero algún día volveremos. Mientras tanto, vamos a soplar 210 velitas en nuestra sección internacional, porque son los años que conmemora, desde su nacimiento, Peugeot, los franceses, internacional en edición limitada. El primer automóvil que hizo Peugeot data de finales del siglo XIX, precisamente en el año 1890. Claro que mucho antes, la aventura industrial de este león ya había arrancado, y lo había hecho gracias al empuje de un tal Jean-Pierre Peugeot y sus hijos, quienes unieron sus fuerzas a las de Jacques Maillard Salines, miembro de una prestigiosa familia de relojeros, para dar forma a una pequeña empresa dedicada a trabajar el acero, fabricando sierras y relojes. El curso de los hechos no se ha detenido, fue así como el 26 de septiembre se festejaron 210 años de Peugeot, celebraciones y actos que seguirán hasta finales de año porque este hito no lo celebra cualquiera, y en Chile también se soplan las 210 velitas. Una de las acciones estéticas, y que tiene que ver con el estreno de su logo en específico, que identificará todos los eventos relacionados con esta celebración a nivel global, desde Peugeot, aseguran que se trata de un guiño a los 210 años de historia, una marca duradera y serena, con una rica historia, marcada por muchos logros. El año 1912 registra un hito clave en la historia del León por dos razones. Primero, la puesta en marcha de la fábrica de Sochox, además de la presentación en el Salón Internacional del Automóvil de París de la segunda generación del BB León, diseñado por Bugatti y propulsado por un motor de 855 centímetros cúbicos. El nuevo modelo solo pesa 350 kilos y alcanza los 66 kilómetros por hora. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Peugeot ya era un referente industrial y anotaba cuatro factorías junto a una fabricación de más de 10.000 vehículos. Peugeot logra sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y garantiza su supervivencia con el lanzamiento del Elegante 203. Será, por entonces, el primer vehículo monocasco de la marca que incorpora algunos de los últimos avances tecnológicos, como el motor de cuatro cilindros, la culata en forma de D y un cambio de cuatro velocidades. El genio trazo de Pininfarina se expresará luego en muchos de sus emblemáticos modelos, y la deportividad es otro de los escaparates que Peugeot luce con lógico orgullo, incluso hasta el presente. En esta misma línea, medios especializados europeos se han esforzado en escoger a los modelos más destacados del León francés en este ítem. Y por cierto, se anotan los nombres del Peugeot 309 GTI, el 205, el 405 T16, el Peugeot RC Z y el 308 GTI. En edición limitada y desde el orgullo de nuestra génesis, queremos destacar el 404, el famoso Pioline, que protagonizó el primer capítulo de nuestra vida como programa en el año 2016. La experiencia de manejar este Mercedes-Benz 560 SL por las calles de Santiago resulta un placer de aquellos. Podría haber conducido hasta Puerto Montt y creo que no habría parado ni siquiera de estirar las piernas. Así de suave, de rico, de cómodo, lo sentimos al volante. Todo el adelanto que estrenó en aquellos años sigue presente en este auto. Esto ha llevado a que su coleccionista declare que junto a su Mercedes-Benz 560 SL vive una suerte de círculo virtuoso. Y como no, amante de los coches antiguos, Martín Durruti asegura que se da el gusto de ir precisamente en un auto entre comillas viejo y que gracias a su tecnología tan actual puede moverse perfectamente en nuestros días, sin el miedo ni la angustia que implicaría hacerlo en cualquier auto de mediados de los 80. Sobre su motor V8 todo parece que sigue intacto, pero no es de aquellos que dan bramidos, guturales ni nada, sino que tiene un ruido de funcionamiento muy omnipresente pero con clase, con elegancia. Claro, con el sello SL de Mercedes-Benz. A nadie debiera extrañarle que de 0 a 100 km por hora cronometre los mismos 6,8 segundos de sus años mozos. En esta experiencia de manejo, por cierto, no se nos pasó ni por la cabeza llegar a su velocidad máxima, que es de 230 km por hora. No era la idea, claro está. Parte de su comodidad y suavidad se relaciona, por cierto, con el trabajo de la suspensión que la marca alemana ejecutó para su fabricación en aquellos años de mediados de los 80. La suspensión delantera consiste en un sistema de doble horquilla con resortes helicoidales, barra estabilizadora de torsión, suspensión de goma suplementario, muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. La suspensión trasera, en tanto, se basó en un esquema de eje de torsión con amortiguadores telescópicos, resortes, suspensión de goma suplementario y estabilizador de barra de torsión. Si esto no le dijo nada, bueno, nosotros se lo aseguramos, es un auto exquisito. Asus ya camino a la cuarentena, 40 años, ojo. Tras su debut en el año 85, el auto costaba en Estados Unidos 48.200 dólares. Finalmente, su producción, que duró hasta 1989, totalizó una friolera de 49.347 unidades. Y nosotros, acá en Chile, gracias a la colaboración buena onda y visto bueno de su dueño, Martín Durruti, pudimos conocerlo, deleitarnos y pasearnos en una de esas 49.347 unidades que salieron de la fabricación de este 560 SL de Mercedes-Benz. De la era del gran diseñador argentino Miguel Ángel Galuzzi, a quien tuvimos el honor de conocer y conversar en el Leikma de Milán hace algunas temporadas, esta Moto Guzzi B9. Nosotros probamos la sensación, el boom, que ya llegó a Chile y está a la venta en Motoplex Santiago y en Mototravel. Vamos con la prueba, el paseo junto a la Moto Guzzi B85 TT. Por fin, ahora me siento llenito y el equipo también. Habíamos hablado harto de esta Moto Guzzi que conocimos junto a Filipe Quezada en el salón de la moto de Milán. Llegó a Chile la B85 TT, multipropósito, motor bicilíndrico, enfriado por aire, 853 centímetros cúbicos y tanto, ¿por qué les digo que llenito? Porque fuimos guía en esta moto, participamos en el paseo Tour Experience, cuestas de Casablanca, junto a nuestros socios y amigos de Mototravel. Hay unas 25 motos, preocupadas por el COVID en todas las medidas, un 10. Un 10 también, ¿cómo yo me sentí en esta moto? 830 milímetros me separan del suelo, más milímetro 70 tenía mis dudas, pero no. Es una moto súper amigable para manejarla, incluso para quienes vienen de cilindradas de 300, de 500 y quieren dar un salto. Esta moto les va a quedar perfecta porque es muy dócil, sencilla y es una moto que pesa sus 203 kilos, un poquito más, que puede llegar a 230 con el tanque lleno y si le ponemos las maletas laterales y el top case, bueno, de todos modos no es una moto que en ningún momento vayan a sentir pesada. Esto se los digo porque la he manejado muchos días en ciudad donde se comporta maravillosamente bien. Los énfasis de su ingeniería, este motor de 853, están puestos en el torque. Esto es la fuerza con que la moto va a responder de acuerdo a la aceleración que lleva. ¿Qué significa que a veces yo pajareo en buen chileno, me quedo en quinta, voy a 30 kilómetros por hora, a menos? La moto va a salir igual y el embriague en ese sentido también es muy rico. Aquí la vemos con las protecciones para el off-road y es una moto del grupo Piaggio, esta marca Moto Guzzi que está comercializando Moto Travel y también su representante oficial, Motoplex Santiago, que trae la ingeniería más de punta de este grupo Piaggio. Al hablar del grupo Piaggio, hablo de Vespa, de Aprilia, de Moto Guzzi, de la misma marca Piaggio. Así que tranquilos con eso, ¿por qué hago referencia y me voy para allá? Por la pantallita esta a color de 4,3 pulgadas, que es un verdadero centro operativo de comandos y es la estrella. Tiene un policromo, jamás el sol va a ser un problema que yo no pueda leer la información. Si me meto en un túnel cambia totalmente y cuando ya salgo al sol es como un camaleón. Entonces siempre voy a tener a la vista, la temperatura, lo que tengo en el estanque combustible, la autonomía, el tacómetro digital que va por al lado de la velocidad que me la están entregando en dos modos aquí, en un modo de numeritos digital y información súper elemental, pero también son 16 ítems, los cuales también además desde una manillita acá, que se pueden programar tres modos de manejo, el para calle, uno para lluvia y uno que ocupamos aquí en las cercanías de Coyihuay, Casablanca, Las Cuestas, que es el off-road. La moto ahí cambia bastante, ¿por qué? Porque el acelerador queda más suave, el ABS queda preciso para no provocarnos ningún tipo de susto en estas tierras trabadas, algunas veces sueltas con rocas y además el control de tracción también se morillera. Entonces cuando una persona que no es experta en manejo en tierra se sube a esta moto programa off-road, créanme que la experiencia es sensacional y se van a sentir, qué sé yo, el chaleco López ahí corriendo en el Dakar. Así que muy completa la moto, muy rica, el sonido, su motor bicilíndrico es muy especial y en general la arquitectura es bastante llamativa por todas las opiniones y el feedback que recogimos de quienes nos acompañaron en este paseo de Cuestas de Casablanca que finalmente fue la guinda que coronó la torta para conocer esta moto. Los viajeros, atentos, 23 litros en el estanque, ¿qué significa eso? Tranquilamente, tranquilamente y lo comprobé, 400 kilómetros de autonomía. Así que saquemos las palmas, los aplausos para este gran y esperado producto que por fin está en Chile, Moto Guzzi V85 TT. Entre los años 1903 y 1950, Don Henry Ford se fascinó con el cine y dijo, hacemos el Ford T, después hicieron el Ford A, pero mientras tanto hicieron 3.000 películas. Ford Motion Pictures. Buen dato, ¿no? Así que Ford también está ahí con el mundo del cine. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 de una nueva marca a Chile, se trata de la China Yetour, que ya tiene fecha de estreno en el país, 9 de diciembre. Antes y de modo exclusivo, el grupo Tatters Al Automotriz, que la importará de modo oficial, nos confió su modelo más aplaudido, el X70, con un motor turbo de 1.5 litros, 147 caballos y una caja automática de 8 marchas. Yetour es una marca joven surgida en 2018 y perteneciente al grupo Cherry Holdings Company Ltd. Yetour se ubica como un producto premium asequible. Está posicionado en el séptimo lugar entre los SUV de 7 plazas que más se venden en China, rivalizando de igual a igual con modelos de marcas tradicionales occidentales. El Yetour X70, que causó un favorable impacto en las calles de Santiago recientemente, ha vendido 140.000 unidades desde su lanzamiento a finales de 2018. A este SUV familiar ya se le conocen mercados de Argentina y Uruguay, y ha dejado auspiciosos comentarios este año 2020. Nos gustó mucho su despierto andar, las tres corridas de asientos, el inmenso techo de vidrio, la calidad de sus materiales y el aporte tecnológico en ámbito de la multimedia, que descansa en su gran pantalla táctil central de 10 pulgadas, además de un bien resuelto display digital frente a nuestros ojos con gráfica útil y vanguardista. Los asientos, su mullido, la calidad del cuero sintético, las costuras y por cierto, las tres corridas de asiento, son aspectos llamados a marcar una diferencia entre sus competidores. La tercera fila donde hicimos el ejercicio de sentarnos junto al equipo del programa, ofrece una habitabilidad muy justa y la recomendamos para niños o personas de con textura delgada. Sus llantas de 20 pulgadas ofrecen una muy buena pisada y concurren a reforzar la silueta premium de su exterior. En ciudad, se disfruta por la facilidad de su manejo y su condición de automático. En carretera, responde con aplomo y se muestra muy eficiente. Esto es así por sus ocho marchas, ya que al ir a 120 kilómetros por hora, su motor va muy relajado con 2.000 vueltas. Ya estaremos conociendo la gama y precios de esta marca G-Tour, que se une a otras del grupo Tatters al automotriz, como FAO, LIFAN, ZX Auto, la sorprendente y nueva comercial KIC, además de la división de motocicletas del IFAN. Nuestra experiencia de manejo en este Mustang de 1967 nos habló de un coche que saluda con el clásico ronquido, bramido de su motor V8 de 289 pulgadas. O si lo quiere llevar a nuestra medida en centímetros cúbicos, un 4.7 litros asociado a una caja mecánica de cinco marchas con palanca al piso. Han pasado diversos Mustang en estos cinco años por la cámara de edición limitada y se puede decir que cada uno tiene un sabor muy muy especial y eso tiene que ver con el amor que dedican ellos cada uno de sus dueños. Esto se demostró de manera impecable en esta joya que hoy día vemos en este capítulo de edición limitada. Verdaderamente es eso, una joya por donde lo miremos. Desde su motor V8 contamos con 271 caballos de fuerza a las 6.000 revoluciones por minuto como potencia máxima. El coche y modelo más cinematográfico de la historia también y gracias a este propulsor gasolinero entrega un poderoso par motor de 423 newton metro. Junto al piloto profesional Vicente Vás, los trayectos fueron conversados, relajados, ricos, hablando de fierros, disfrutados. El auto de su padre Jorge encarna aquel parangón gardeliano. ¿Ha escuchado decir que Gardel canta cada día más lindo? Bueno, con este Mustang sucede algo similar y pareciera estar cada día más imponente y hermoso. Nos encontramos con una dirección muy precisa, un embrague algo largo pero que con los minutos pudimos incorporar y conocer bien. Los frenos, de igual manera, nos demandaron un periodo de acostumbramiento. El secreto fue bombear un poco antes, luego con más fuerza e ir dando a la frenada la precisión que necesitamos. Y que a nadie se le ocurra decir, pero ¿cómo? Oiga, es un auto conservado y que en este 2020 ya suma 53 años y rege a forma. Déjenme decirles, en su momento el proyecto del Mustang también debió hacerle frente a una enorme cantidad de variantes. Entonces Ford Motor Company no tuvo el tiempo suficiente para crear una base mecánica relativamente nueva. En rigor, muchos elementos del chasis y de la suspensión fueron recuperados del Ford Falcon y algunas otras partes de otros modelos de la marca. Con todo, el Mustang de la primera generación vive hoy un periodo de vigencia, de alabanza, de resplandor, tal como resplandece este ejemplar convertible, rojo, lleno de detalles del año 1967. Las ganas de seguir y seguir manejándolo son infinitas, incontenibles. Y como programa, algo nos dice que nos volveremos a encontrar con él. Felicitaciones y agradecimientos a la familia de Jorge Vaz, a su hijo, el gran piloto Vicente Vaz, por darnos este espacio de recuerdo en plena vida actual. Ricas y escapotadas historias del recuerdo vivimos hoy junto a este alemán y exclusivas Mercedes del 87 y el americanísimo Mustang de 1967. Desde Mototravel, acá en Vitacura, donde viajamos, paseamos, organizamos nuestras pruebas de motos y donde pronto estaremos emitiendo en vivo por Facebook, Hola Motor. Una experiencia que no se pueden perder, va a estar todas las semanas y los vamos a convocar para pasarlo bien, igual que en esta media hora tuerca aquí en el CDO junto a Edición Limitada, Autos, Motos y Pasión. A las 2 de la tarde, los domingos el estreno, las repeticiones de lunes a sábado. Los horarios los informamos por nuestras redes sociales. Un abrazo super grande. Chau.